Soy Victoria Miles de veaargentina.com, soy asistente virtual y este es otro video para el reto 3060 de la Universidad de Internet y Éxito. En esta oportunidad quería compartir con los emprendedores y profesionales independientes que visitan mi blog un consejo que leí a partir de un artículo de Guy Kawasaki, un experto en marketing, sobre cómo lograr que lean tus mensajes en Twitter. Y me pareció muy muy interesante una sola táctica o una sola técnica que quiero compartir con vos hoy y que menciona él en su blog. Y es el tema de que Twitter es una plataforma de microblogging y un medio social que es muy fugaz, por así decirlo. Los mensajes en Twitter son muy fugaces. Quien está en Twitter en este momento va a poder leerlo, pero el que no está dentro de algunas horas de que vos hayas comunicado tu mensaje allí probablemente se lo pierda. Entonces, una cosa que él hace es que cada uno de sus tweets los repite con una diferencia de ocho horas. Entonces, programa un tweet y el mismo tweet se repite ocho horas después. Para esto lo que podés hacer es utilizar una herramienta gratuita online que se llama Hootsuite. Te puedes abrir una cuenta sin cargo allí y de esta manera vas a poder programar tus tweets para que salgan en un determinado horario. Así que sí, básicamente Guy Kawasaki lo que sugiere es utilizar esta estrategia de repetir los tweets, repetir tus mensajes, si son nuevas publicaciones a tu blog o a tu sitio en internet, que los dupliques con una diferencia de más o menos ocho horas. Esto es lo que él hace, lo que él recomienda y quería compartirlo con vos. Así que ya sabés, podés utilizar una herramienta como Hootsuite para programar tweets para más adelante y repetir, duplicar, digamos tus tweets con cierta diferencia horaria. Guy Kawasaki sugiere ocho horas de diferencia entre cada uno y seguramente vas a lograr captar más suscriptores a tu blog o más visitas a tu blog y más personas que vean tus contenidos. Gracias, hasta la próxima. Para terminar, muchísimas gracias por haber visto este video. Te voy a agradecer también que lo califiques con las estrellitas que hay en YouTube y también, por supuesto, que me dejes tus comentarios y tus sugerencias. Estamos todos en la Universidad de Internet y Éxito aprendiendo esto del marketing con videos. Así que todas las sugerencias y críticas serán bienvenidas. Te espero también en mi blog www.veargentina.com.blog Hasta la próxima.